¡Ah! Que no tengo ni saliva. ¡Uah! Vamos. Síndrome de abstinencia. Quisiera hablar de cosas que aún no he conocido. Porque tengo la boca manchada de quizás y ojalás. Unos ojos desbordados por un océano de sueños sumergidos en un blues que llora. Y las manos cansadas que no alcanzan a atrapar meta alguna corazón. Quisiera entender por qué esta necesidad de un nombre. De abarcar el infinito en un abrazo. O por qué esta ansia de saber pararme en los semáforos, sin prisa, porque al fin llegué. Nuevo sol de marzo. Ya no brillas diferente. Tu noche tiene olor a manzana y desengaño. El viento me araña y golpea sin dejar que me levante. Y al rascar la cal de la pared, todo un sabor extraño de odio y vanidad. Septiembre es un espejismo que cubre de horizonte miedos y fracasos. Asesina de madrugada la pereza y tira los dados por mí. Pero despierto. Ataviada con el deslucir que va de la locura a la decadencia. De donde nunca pasa nada a la pérdida de la inocencia. La cama está vacía y las maletas sin hacer. No me busques mañana. No estaré. En cuadernos emborronados dejaré atientas mi confesión. Mate al último romántico que se me acercó. Algún día, sí, puede que regrese. Si no puedes andar tranquilo, que habré encontrado mi camino de los ingleses. Gracias.